Hola amigos, soy jefe738, esta vez haré una crítica a Animax, hoy cuando llegue de mi escuela le puse a Animax y me pregunte joder donde mierdas quedo el anime y después me quede trastornado de la sorpresa. Se supone que Animax dijo full anime no full gringo series ahora se volvió gringo Max tan solo vean el horario se los dejaré en la descripción del vídeo y verán que ahora el anime pasó a la mañana y durante la tarde y noche pasan puras mamadas gringas joder me cago en el director nuevo de Animax o me equivoqué es una puta barata algunos se preguntaron. Joder que mierdas paso con Animax. Y yo también me hice esa pregunta ahora Animax es una mierda joder de tanto hablar medio ganas de beber una coca glu glu bala. Joder maldita Bermúdez me cago en ti y en tus compañeros deberían regresar al difunto locomotion el si cumplía con el full anime no lo deberían haber comprado maldito gringo Max que te den por culo y ojalá que mueras prefiero el Animax de España no la mierda que tenemos en América Latina. Y encima ponen la mierda de reciclo joder no me jodan esa mamada me agradó cuando pasaron final fantasy 7 children quien sabe que mierda pero pensé espero que sean películas de anime y me joden con el castigador el quinto sentido o algo así y los men in black joder que se jodan con reciclo odio eso y las mamadas de series gringas joder ojalá y se partan en dos. Yo me había emocionado con Animax y me salen con estas mierdas y me parto en dos según iban a pasar la segunda temporada de Higoku y ese plan se jodió con las mierdas gringas joder por favor dios dales algo de cerebro a los dirigidores de Animax encima no acabaron con The Adnot son unos gilipollas vuelva con locomotion o cambien su programación a puro anime bien espero y todo regrese a la normalidad en Animax y que se jodan los dirigidores que meten puras mamadas gringas espero que ya quiten las mierdas gringas y también quitan a el martes imperdible joder. Me refiero a Distraction, American Dreams, Legend of the Red Dragon, entre otros también cuando pasaban a ni media puros vídeos de hip hop y ahora joden con vídeos de música gringa pobre locomotion de seguro se vendió porque sabían que pasarían puro anime de seguro en este momento está llorando por la mierda que hizo Animax y se ha de decir. No debería haber vendido mi canal se ha hecho una mierda ojalá y regrese pero con series nuevas. Pobrecillo maldito Animax que te jodan y también salen con sus entrevistas a artistas gringos dios por favor dame el poder de mandar a la mierda a Animax. Bueno eso ha sido todo suscríbanse voten y manden a la mierda a Animax latino adiós se despide de ustedes jefe 738. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!